Ya despiértate nena, suba el rango al fin Ya despiértate nena, suba el rango al fin Y así verás, me vuelves tú desde que es amar Ya despiértate rango, sube a la nena Ya despiértate rango, sube a la nena Y así verás, lo triste y dulce que es vivir Ya despiértate rango, sube a la nena Ya despiértate rango, sube a la nena Ya despiértate rango, sube a la nena Y así verás, lo bueno y dulce que es amar Ya despiértate rango, sube a la nena 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 Ya despiértate rango, sube a la nena